Hey que onda mi recita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es walter drew y para el vídeo de esta ocasión les traigo la última información de cruz azul y es que al parecer el tema de guillardita está a punto de destrabarse aunque es una expresión posiblemente se estaría perdiendo las próximas dos jornadas y estaría debutando con cruz azul hasta la lex cup en un momento les explico por qué así que acompáñenme en el siguiente vídeo bueno libreteros parece que el tema guillardita poco a poco comienza a destrabarse si la verdad es que es un tema bastante complicado este siempre el tema de los refuerzos con cruz azul sabemos que pocos jugadores han llegado sin ningún problema de trámites migratorios de negociaciones transfers plazas de extranjeros cruz azul no suele ser un equipo que se caracterice por la agilidad y la facilidad en los trámites en cuanto a sus refuerzos no ni en cuanto a salidas ni en cuanto a llegadas no cruzul siempre se le termina complicando salvo muy contadas ocasiones como la era peláez el tema de guillardita sabemos que en esta situación no solamente es un algo que le incumba a la directiva de cruz azul parece que guillardita este tenía le adeudaban un dinero desde su equipo anterior new wells de argentina y pues esto estaría dificultando un poquito las negociaciones que le impedirían desvincularse al 100% del equipo argentino situaciones que parecen ya se resolvieron guillardita podría estampar por fin su firma con cruz azul y pues se podría enviar el transfer para que pueda jugar y pues posteriormente también se ha registrado el tema de la visa de trabajo al parecer ya está solucionado llegó con ella en mano pero pues todas estas situaciones raras extrañas entre la directiva del equipo argentino y el representante del colombiano pues han sido lo que ha impedido un poquito que esta negociación se avance y se cierre aquí ahora la situación es el tema del registro sabemos que sin el transfer no se puede registrar al jugador y por lo tanto no puede debutar con el equipo todo está a la espera de que se desocupe una plaza de no formado en méxico la cual muy probablemente parece que será la de iván morales que se dice estaría próximo a salir en calidad de préstamo o incluso a rescindirse un contrato por ahí león lecanda menciona que esta plaza quedaría disponible hasta el 15 de julio o sea hasta el 15 de julio podría ser registrado si él es día de partido si ese mismo día queda en la mañana pues podría jugar por la tarde pero yo no estaría contando con esta situación así que muy probablemente willardita pueda ver actividad con cruz azul hasta la lex cup que sabemos se van a jugar las primeras tres fechas del torneo mexicano o eso quiere decir que a partir de la del torneo del partido contra cholos van a ir a jugar por un mes a la lo que es la lex cup sabemos que podrían enfrentarse a a messi y a busquets con él con lo que es el miami después también van a jugar con atlanta y posteriormente pues ya podrían regresar a méxico para seguir con el torneo mexicano esta situación que no le ha gustado la verdad a la mayoría de aficionados y la prensa mexicana pero bueno así lo está decidiendo los sabios de la de la federación mexicana y pues parece que ya después de esto regresando pues ya no habría ningún problema para que edita pueda jugar con cruz azul que puede desempeñarse sabemos que cruz le urge que este este colombiano se se integre ya a las filas del equipo así que pues ojalá que el tema de de morales que he solucionado lo más pronto posible para que la plaza pueda ser desocupada lo más pronto también y que pueda estar el jugador colombiano pues ya disputando sus primeros minutos en méxico del cual es pues personalmente yo tengo bastantes expectativas bueno sin nada más por el momento yo me despido hasta luego bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el vídeo haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros vídeos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego